Torque 35 Lo que me interesa a mi Por lo que yo me desperté hoy Un arco compuesto listo para el combate Con una fuerza de tiro de 60 libras Capaz de derribar presas grandes Ciertos tipos de flechas se pueden recuperar Después de ser disparadas No, tanto gente, aún no es viernes Cara sudando, cara sudando ¿Lo puedo esquipear? Full esquipeado ¡No se puede descargar! ¡Caba! ¡La beta pesa 120 GB! Mother World War 2, 49 Mother World War 3, 47 Beta de Black Ops 6, 120 Después la descargo, gorro Calma Señores, veamos la lanza Y veamos el arco El arco es tan táctico, ¿no? No El arco es un RPG ¡Es secundaria! ¡No! A ver Apunto Y se mueve ¡Oh, shit! Esto está interesante Esto está muy interesante Mira, mira, mira Mirá, este cómeme Mirá, este cómeme A ver, tres placas, che Bueno, señores Acaba el directo Espero Que les haya gustado ¡Ay, sí! Disparo rápido Loco, me sentí En The Risen Drake Por un momento ¿Cuánto daño hace? Pasamos de Warzone Gracias por la información, bro Estas flechas con una punta ancha y dentada Vuelan más despacio Pero infligen mucho daño al impactar Las flechas se pueden recuperar tras el disparo La flecha explota para proporcionar una visión momentánea De las ubicaciones de los enemigos dentro del radio de la explosión ¡Soba! ¡Estamos jugando a Ballon! A la flecha desgarradora Si mata de una ¡Dame el arco! ¡Right now! Por favor, dame clase Diosito, si alguna vez Alguna vez Siempre confía, bro Siempre confía A ver, ¿cuáles son las balas del arco? De sniper, ma, vamos feo Se acabó el gameplay Se acaba de... Se acaba de terminar el gameplay No creo, ¿no? No, no, no No, no ¡Movete! ¡Activision! ¡Poner solitario! Se pasaron con no poner solitario ¿Qué les pasa, bro? No, no, no Y la semana de la beta va a ser peor No va a haber ni dúo, bro Ya va a ver La semana de la beta Cierra en Warzone No me sorprendería Lo que es que el problema con el arco Es que... F***ing secundaria Tengo que... Que comprar la clase Se acaba de terminar el gameplay En este momento Bro, pero vení Me tenés miedo ¿O qué verga? Por lo menos una caja de esas Te da las seis balas Es que no tiene más Podría tener bro Diez o algo así Come on, man Seis O sea, en serio ¿Dónde? Me encanta 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 Me lo voy a pasar muy bien con el arco Lo que tiene buen movement Uff Esperá que aprenda a dar tiros a la cabeza Eso no me gusta Loco, no la doy Loco, no la doy 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 No mata de hecho Ay, Dios mío No mata de una a la cabeza Por lo menos con las balas normales Le di full headshot Y no la mató A lo mejor con las explosivas Si mata de una bala a la cabeza Me doy cuenta De que de cerca No va a matar Oeste Ponele que queréis Disparar rápido Porque te llegan desprevenidos O algo así Nada, no hay chance No, no te da Este tipo está abajo Estaba subiendo lento No estaba caminando Ok, desbloqueé las municiones Vuelan más despacio Pero infringen mucho daño al impactar Creemos que con esta matan a una bala Yo pensaría que sí Van más lentas Así que un poquitico más arriba Entró a la ventana Soy el mejor de la historia Es que está muy lejos el tipo ¿Sabe un yo? ¿Quién me vio? ¿No fue hecha? Loco, recarga rapidísimo A ver, las puedo volver a agarrar, ¿no? Es un paso de información que se me olvida Las puedo volver a agarrar Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Ok, cálmate que te voy a buscar No mato de una bala a la cabeza ¿Este tipo qué es? ¡Mago! ¡Mago! Bro, agarró las flechas Y subí a tres Y después bajó a uno otra vez No voy a usar la tremenda Porque le quita daño Voy a usar esto La voy a usar explosivo A ver, ¿cómo funciona? No explota Bueno Probemos A ver si mi teoría Es correcta O incorrecta Si es headshot Y lo mata de una Aceptable Hasta ahí Lo mínimo Debería ser lo mínimo Veremos Por favor, asomátela por aquí Hola, verro Que mamá me feo Lo que problema con estas flechas Es que ya no se podían agarrar A ver, ¿está? Igual tampoco usé mucho Lo de agarrar las flechas No, pero bueno Mamaste No 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 mata No mata Le tengo que dar Quejecho No Maste Gracias, Diosito No No Full estafa ¿De dónde? Hasta aquí llego yo con el arco Estafadinha magistral Opinión final del arco Está malo Está mal balanceado Necesita que mate Por lo menos una bala a la cabeza Una bala a la cabeza Está balanceado Una bala a la cabeza No me quejo Está bien balanceado Tiene que dar la bala a la cabeza Como si fuese un sniper Perfecto Espectacular Amazing Y ya Si queréis matar de viejo Tiene que apuntar muy para arriba Porque tampoco tiene mucha velocidad de bala Amazing Me lo son todo Lo que te pido No manda de hecho Ay Dios mío